Música Creo que sin la ayuda en general de las empresas de medicamentos la profesión no hubiera avanzado como está avanzando porque la formación es lo que hace hacer mejor clínica y demás y luego está el encontrar siempre a la familia de los compañeros que nos vemos en cada congreso en cada jornada Gracias a CEBA y que sigamos contando con empresas de medicamentos que apuestan por la investigación y la formación So I think that the main message for me is that this is a very good occasion to combine state-of-the-art clinical data with LUCA with what we can do next in the way we are trying to address the data we generate in the clinic and how we can actually optimize the use of drugs we are having for congestive heart failure in dogs Música Bueno pues las jornadas han sido espectaculares a nivel científico pues tenemos bastantes temas ahora muy candentes como es el uso de furosemida, tolasemida, todo lo que es la activación del RAS también hemos cubierto a nivel científico todo lo que es la parte de cómo mejoramos el tratamiento de los pacientes y luego pues a nivel social pues ha sido también magnífico el poder pues juntarnos cardiólogos de toda España o sea que unas jornadas muy buenas Música So I think it's also very important to take into consideration the personal experience and the expertise as well as the interaction with the clients Communication is fundamental that was discussed in length during this meeting and we need to make sure that there is always a channel of communication between the client, pet owner and the primary vet as well as with the referring vet and only by keeping the communication between these bodies it's impossible to obtain good results so we need to have good communication all the time music 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 Gracias por ver el video.